Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender cómo hacer coliflor al horno con una receta fácil y rápida y con la que te quedará una coliflor crujiente por fuera y muy tierna por dentro. Cocinando al horno una verdura como la coliflor conseguiremos un plato muy sano y que podemos hacer para acompañar carnes o pescados. Vamos a ver cómo hacer coliflor al horno. Para hacer coliflor al horno vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Una coliflor, sal, perejil troceado, ajo en polvo y aceite. La coliflor es una verdura muy sana que contiene un montón de nutrientes y es una fuente muy buena de fibra y antioxidantes por lo que no dejes de hacer platos con ella. No nos podemos olvidar de lavarla antes de cocinarla. Lo que vamos a hacer antes de lavar la coliflor es cortar los ramilletes o arbolitos que le dan forma. Por lo que le quitamos las hojas de abajo y vamos cortando la coliflor. Ya ves como se estructura en estos arbolitos que vamos a cortar uno a uno. Mientras cortamos la coliflor no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna receta. Dale a me gusta al vídeo, déjanos un comentario diciéndonos con qué vas a acompañar esta deliciosa coliflor y comparte este vídeo con todo el mundo. Cuando tengamos la coliflor cortada la lavamos y la introducimos en una bandeja alta apta para horno. Mientras hacemos todos estos pasos no te olvides de ir precalentando el horno a 200 grados. Colocamos ordenadamente la coliflor en la bandeja y le echamos por encima sal, perejil troceado y ajo en polvo. No tengas miedo de echar abundante perejil y ajo ya que le va a dar un sabor espectacular a la coliflor. Por último añadimos el aceite de oliva, lo vertemos por encima de todos los arbolitos de la coliflor. Ya tendremos todo listo para meterlo en el horno. La llevamos al horno precalentado a 200 grados y la dejamos que se cocine durante 30 minutos. Al sacarla del horno tendremos una deliciosa coliflor lista para comer. Vas a comprobar que ha quedado muy sabrosa, crujiente en su capa exterior y muy tierna por dentro. Es un plato que nos encanta. Si quieres cocinar coliflor de otras maneras no dejes de visitar nuestro canal o echarle un ojo a nuestra lista de vídeos de recetas de verduras. Te damos todos los trucos para cocinarlas y que te queden perfectas. ¡Hasta la próxima receta!